En Jesucristo de Nazaret encarcelamos los demonios, los espíritus en esta hora. El infierno, el diablo y sus demonios se quedan sin operación. Declaramos el poder de Dios, declaramos el poder de la unidad, declaramos el poder del acuerdo, declaramos el poder del acuerdo. Se embudece el diablo y sus demonios, no ladran los perros, ni operan en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos en esta hora, levanta tus manos en esta hora. Hay victoria cuando el pueblo alaba a Dios. Se rompen las cadenas, se rompen los cerrojos. Yo no sé con qué propósito tú viniste a este lugar. Esto se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Sopla, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo. Sopla de los cuatro vientos, iglesia levanta tus manos. Hay una nube espasa, Dios quiere descender sobre este lugar. Pero no es sobre siete, es sobre todo, aleluya. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, aleluya. Escuchá. Oh, gloria a Dios, alabanza. Hay un problema en este lugar. ¡Uh! Hay un problema en este lugar. Hay un problema en este lugar. Se necesita ley de acuerdo. Ley de acuerdo. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Dónde se fueron los músicos de esta casa? Oh, gloria a Dios, aleluya. Suban al altar. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Dios es santo. Dios es todopoderoso. Dios reina. Él está sentado en el trono de su gracia. Él está sentado en el trono de su gracia. Oh, gloria a Dios. Dios, oh, gloria a Dios. Tome espada aquí en esta noche. Toma tu espada en esta hora. Tome espada en esta hora. Tome espada en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. Calé le dijo a Josué todo lo que sentía. Calé le dijo a Josué todo lo que sentía. Que de Jehová. Que de Jehová sería su bendición. Como en aquellos días. Que de Jehová sería su bendición. Como en aquellos días. Y ese monte es mío. Y ese monte es mío. Y ese monte es mío. Y esos hijos son míos. Y esos hijos son míos. En ese monte es mío. Que te lo dio Jehová. Te lo dio Jehová. Que te lo dio. Te lo dio Jehová. Oh. Te lo dio Jehová. Oye, lo que Jehová te da. Ah. El diablo no le puede tocar, no lo sé, no lo sé, Satanás no lo puede mirar, oh gloria, la venza, oh no sé lo que Dios te ha dado, oh no sé lo que Dios te dio, oh no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, y a mí, ah, ah, la salud de la Dios, yo, ah, porque tú fuiste sanado en la cruz del Calvario, a ti te hicieron libre, no ahora, tú fuiste libre, aleluya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, a cuando Dios le dio la salud, a la salida, a cuando Dios le dio la victoria, oh, en la salida de la 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 Vienen vientos de gloria, vienen vientos de gloria, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, anda esa sentencia de muerte que te dieron, no es para muerte, es para vida, es para vida, no te vas a morir en el desierto. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida y hay victoria en Cristo Jesús, en la lucha, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria al que vive con los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, aleluya. A él sea toda la gloria, a él sea toda la honra, a él sea toda la adoración, aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria a Dios, alabanza, bendito sea el sueño, aleluya. Estoy preocupada, oh gloria a Dios.